El Ayuntamiento de Chimalhuacán, en conferencia de prensa, denunció que el Gobierno del Estado de México no ha hecho llegar las pruebas de COVID-19 e insumos esenciales para el Hospital General 90 Camas. Los insumos que se requieren son trajes quirúrgicos, pruebas de coronavirus, medicamentos, entre otros, para que se puedan diagnosticar pacientes que lleguen con síntomas al Hospital General de Chimalhuacán, nosocomio que fue seleccionado por el mismo Gobierno del Estado como uno de los centros de salud auxiliares para atender casos portadores del virus. Puntualizaron que al no tener dichos recursos, se imposibilita la atención integral para los pacientes y se pone en riesgo la salud de médicos. El secretario del Ayuntamiento, Saúl Torres Bautista, comentó que los doctores de este hospital están dispuestos a trabajar para el bien de otros. Sin embargo, aún con vocación, la falta de protección también pone en riesgo a sus familias. También enfatizó que es necesario trabajar en conjunto para que la posibilidad de quedarse en casa sea para todos el mayor tiempo posible. Que ya la curva va a empezar en un ascenso vertiginoso, como lo hemos venido viendo, como lo estamos esperando, lamentablemente, pero que está en nosotros, en las familias, en las autoridades, el poder tener las políticas correctas para que esta reclusión en casa sea lo más objetiva, lo más lógica y lo más posible para el pueblo mexicano. Cabe mencionar que el Hospital General de Chimalhuacán solo contaba con una prueba para COVID-19, misma que ya fue utilizada. Reportó para Canal 6, Victoria Romero.